Es verdad que internet nos une, pero cuando se usa para agredir o acosar a algún chico, lo puede aislar hasta dejarlo completamente solo. Si sos uno de los tantos que sufre bullying por internet, podés ponerlo al final. Habla con tus padres o con el familiar que tengas más confianza y vas a ver que salir de esa situación es mucho más fácil de lo que te imaginás. Dale, habla con ellos y recupera tu alegría. Hoy el bullying no da respiro y solo termina cuando los adultos se comprometen. Si no haces nada, sos parte.